Porque la esperanza de un pueblo está depositada en una administración seria y responsable. Porque lo hacemos con trabajo y corazón. La Prefectura de Esmeraldas presenta su revista informativa. ¡Vive Esmeraldas! Trabajo, decisión, responsabilidad. Buscamos el desarrollo de nuestra tierra. Uniendo pueblos, construyendo puentes, abriendo caminos hacia el progreso. Paz, tranquilidad, esperanza, naturaleza. Los colores de nuestra bandera, la blanco y verde. Porque lo hacemos bien, lo hacemos con ganas y sobre todo lo hacemos con trabajo y corazón. Lucía Sosa, Prefecta. Hola a todos. Es tiempo de conocer los positivos cambios que se registran en la provincia verde. Luego de la intervención de su prefectura. Aquí inicia Vive Esmeraldas. Bienvenidos. Estos son los titulares. Prefectura de Esmeraldas realizó sesión solemne para conmemorar 168 años de provincialización. Don Nasa tendrá asistencia social de Unamides de la Prefectura de Esmeraldas. Prefecta Lucía Sosa se reunió con moradores de Chumundé para mejorar su vialidad. 2.000 mujeres se realizaron el examen de Papa Nicolau totalmente gratis. De inmediato, el desarrollo de las noticias. Con la sesión solemne desarrollada en el Salón Cívico Tácito Ortiz Urriola, culminaron los actos organizados por Prefectura de Esmeraldas para resaltar el mes de la provincialización. El pasado 20 de noviembre se realizó la sesión solemne al conmemorarse los 168 años de provincialización de Esmeraldas, acto al cual asistieron autoridades de la provincia, funcionarios y empleados de la prefectura y ciudadanos. ¡Viva Esmeraldas! ¡Aquí ya es su bien! ¡Aquí ya es su bien! En la apertura del acto solemne, el viceprefecto Línder Altafulla hizo énfasis en la importancia de celebrar la fecha que marca el camino de progreso de la provincia verde. Este evento histórico tiene una gran trascendencia para nosotros. Mientras que en el discurso de orden, la ingeniera Lucía Sosa hizo énfasis en lo que representa históricamente Esmeraldas para la patria. Mientras que en otros lares, con lo que se produjo en la época del banano, la tagua, el cacao, la madera, el oro, crecían las urbes y nuevos ricos. Respecto a la amenaza permanente de autoridades de provincias vecinas que pretenden apropiarse de territorio esmeraldeño, la autoridad destacó que mientras hayan verdaderos ciudadanos herederos de la rebeldía de Vargas Torres, no se permitirá ningún tipo de abuso. Que todos seamos capaces de darlo todo a la hora de la refriega, haciendo acopio de los ejemplos valerosos de Vargas Torres, Concha, Gustavo Becerra, la secta Simón Bolívar, el de Esmeraldas, será de Esmeraldas y aquí estamos unidos para defenderla y aquí están sus representantes que han sido reconocidos en esta mañana. Así mismo dijo que las limitaciones económicas que soporta la institución no frenarán el deseo de seguir ejecutando obras y construyendo la esperanza de nuestro pueblo. Para seguir actuando en el mejoramiento de la red vial de toda la zona rural de la provincia. De esta manera Esmeralda celebró los 168 años de provincialización en medio de la austeridad, debido a que el 85% del presupuesto que estaba planificado para las fiestas provinciales, se los destinó para atender las necesidades de las comunidades a propósito de la presencia del fenómeno del niño. Trabajo y corazón Rendimos merecido homenaje a uno de los referentes de la cultura afroesmeraldeña que ha recorrido el mundo dejando en alto el nombre de Esmeraldas y Ecuador. Hablamos de Segundo Nazareno, el popular Don Nasa. A paso lento pero seguro llegó Don José Nazareno Mina al Teatro Cívico Tácito Ortiz Urriola, donde le esperaban sus ex alumnos quienes ahora integran el Grupo África Negra de la Prefectura de Esmeraldas. Yo no creía que me iban a ir a concluir. Yo creo que aquí han caudititas mi gente, carajo. Muy duro, carajo El gran cantante, mi carajo Orgulloso de haber sido el gran cantante ¿Eh? El gran cantante ¿Cuántos años de trayecto? Fui a Estados Unidos, carajo También le gané, carajo Fui acá, con donde le gané Con lo mejor primero que gané, carajo Ya ubicado en su lugar Se apagaban las luces Y la voz ronca pero profunda de Rosita Huila Acompañadas de sus maracas y guasá Encendieron la fiesta afro En honor a Don Nasa Dicha actividad fue organizada por la Prefectura de Esmeraldas A través de la Unidad de Asistencia Médica Desarrollo Social y Cultural UNAMIDES Ello como parte de la agenda Por los 168 años de provincialización de Esmeraldas A cada momento llegaban más los amigos De entre ellos subieron al escenario los compañeros de viaje De trasnochadas y bohemias Con quienes ganó Como la mejor voz En el quinto festival Petronio Álvarez En Colombia La agrietada voz de Don Nasa Reacciona como un resonante Al ataque del tambor Porque su voz sigue intacta Al igual que en el festival Petronio Álvarez En Colombia Cantó en el teatro Tácito Ortiz Urriola La fiesta de honor a Don Nasa También incluyó una parte formal Donde la Prefectura de Esmeraldas A través de UNAMIDES Le otorgó una placa de reconocimiento A la labor cultural Que fue entregada por el Viceprefecto Linder Altafuyalor Quien destacó detalles de la vida De este baluarte cultural De San Francisco del Bogotá San Lorenzo Hablar de Don Segundo Nazareno Mina Es hablar de uno de los íconos Que tiene la cultura popular esmeraldeña Los grandes valores Está concentrado en él De lo que es el pueblo esmeraldeño Don Segundo Nazareno Mina Es un gran sanlorenceño Nacido en 1925 Allá en San Francisco del Bogotá Prácticamente es un fiel representante Del pueblo negro Auténtico Y en ese sentido Mire a los 90 años Don Segundo A los 90 años Y es admirable su lucidez A más de todo el aporte Que en cultura le ha dado A esta provincia hermosa Que tenemos No es la provincia de Esmeralda El presidente de Unamides Dixon Sosa Robinson Dijo que la institución Se compromete a continuar Con los trámites correspondientes Para ingresarlo Al asilo de ancianos Esposos Bichara Con la finalidad Que tenga mejor calidad de vida Era justo Y merecedor De que se le rinde este homenaje Pero no solamente Es cuestión de un homenaje Con la entrega de un pergamino O de una placa Es más bien De dignificarlo De rescatarlo Y por lo menos Que tenga calidad Y calidez Del buen vivir Y de sus días Que le quedan Más adelante Por eso decimos las gestiones Primero con el párroco De San Lorenzo Para que nos autorice La traída Pidiéndole la autorización También a sus familiares Que le tenían El cuidado de él Al señor ¿Qué nos comprometemos? Tenerlo bajo el cuidado De personal Preparado En geriatría Como es El asilo de ancianos Los esposos Bichara Hemos conversado Con el director Del asilo de ancianos Y es por esto Que tienen Justo homenaje Para que nosotros También Digamos Aquí estamos presentes Por ello El compromiso De Unamides Será entregar Alimentos Medicamentos Y atención médica En el centro gerontológico Don Nasa Voz Talento Y Cultura Esmeraldea Trabajo Y Corazón Planificamos Junto a la Federación De Centros Chachis La ejecución De obras Que mejoren La calidad De vida En asentamientos Indígenas Nicolás Añapa Pianchiche Presidente De la Federación De Centros Chachis Del Ecuador En la provincia De Esmeraldas Se reunió Con la prefecta Lucía Sosa Autoridad Con la que acordó La ejecución De varias obras De carácter emergente Para preparar A los asentamientos Chachis Para enfrentar El fenómeno Climático El Niño Añapa Pianchiche Explicó Que en los cantones Esmeraldas San Lorenzo Loyal Faro Río Verde Y también Muisne Habitan Alrededor De 14.000 Ciudadanos Chachis Que viven De la actividad Agrícola Y ganadera Nosotros aquí Visitamos A la prefecta Es por La finalidad De que Estamos coordinando Para los Terraplan Que se está Planteando Por el invierno Que viene Porque hay En varias partes La comunidad Chachis Tiene Tiene su población En Bajo Tierra Entonces Estamos Coordinando Para ver Si Como ella Nos puede Ayudar Para Ubicar en la Parte de Arriba Con los Tractores Y Y Mover La Tierra La Prefecta Lucía Sosa Oficializó La Movilización De Maquinaria Pesada Para asegurar La Estabilidad De Vías Y De Viviendas Que Se Asientan En La Ribera De Los Ríos Del Norte Sur Y Centro De La Provincia El Líder De La Nacionalidad Chachi Agradeció El Respaldo De La Prefectura Y Exhortó A Las Autoridades De Gobierno Cumplir Con El Denominado Buen Vivir Dotándoles De Servicios Básicos De Primera Necesidad Como Agua Potable Alcantrillado Centros De Salud Y Alumbrado Público Nosotros En Nuestras Comunidades No Contamos Con Los Servicios Básicos El Alcantarillado El Agua Alumbrado Entonces Son Cosas Que No Se Ve En Las Comunidades En Donde Vivimos Los Por Ahora Se Mantienen Firmes En El Trabajo Junto A Prefectura Para Mejorar La Vida De Quienes Integran La Nacionalidad Chachi En La Provincia De Esmeraldas Trabajo Y Corazón Quédese Con En El Cantón Río Verde Ya Volvemos Con Más De Vive Esmeraldas En La Prefectura Ratificamos La Defensa De Nuestro Territorio Con Obras Estas Son Las Obras Que Hemos Hecho En Las Golondrinas Puente Zabalito Puente El Doctrino Puente Agua Sucia Puente Rancho Quemado Y 38 Alcantarillas Que Mejoran La Vialidad Comunitaria Las Golondrinas Y La Sexta Simón Bolívar Son Y Serán Por Siempre Territorios Esmeraldeños Prefectura De Esmeraldas Trabajo Y Corazón Por Muchos Amén Esmeraldeña En En la Prefectura De Esmeraldas Los Dineros Del Pueblo Son Para El Pueblo Puente De 82 Metros Luz Sobre El Río Bogotá Parroquia Carondelet Cantón San Lorenzo Inversión Más De Dos Millones De Dólares Esta obra Que está aquí Que usted la ve Señores Al fondo El río Bogotá Que es testigo Es hecha De Lucía Sosa Con alma Corazón Y vida Trabajo Y corazón Sabes Que es la Igualdad De Género La Igualdad De Género Es la Capacidad De Ser Igualitario Justo Y Correcto En Trato De Hombres Y Mujeres Según Sus Necesidades Hoy Todo Ha Cambiado Hoy Hay Una Justicia Con Un Equilibrio La Equidad Social De Género Hace Valer Quien Eres En Tus Derechos Como Ser Humano No Te Dejes Engañar Hoy La Sociedad Está Confiando Porque Entre Todos Podemos Luchar Por La Equidad De Género Un Mensaje De La Unidad Técnica De Equidad E Igualdad De Género Prefectura De Esmeraldas Trabajo Y Corazón Trabajando Juntos La Provincia Gana En La Independencia Parroquia La Unión Asfaltado Adoquinado Alcantarillas Y Canalizaciones En La Vía Puerto Quito Agradecerle Mucho Imagínese Por Esta Linda Obra Que Tenemos Y Por La Que Viene Inversión 645 523 Dólares Es una Belleza Prefectura De Esmeraldas Trabajo Y Corazón Vive Esmeraldas Se Intensifica La Ejecución De Obras Emergentes Tras La Presencia De Estragos Causados Por Las Lluvias En Río Verde Prefectura Reinstaló Un Puente Que Fue Arrasado Por La Creciente Del Río Chumundé Presentada La Emergencia Por El Desbordamiento Del Río Chumundé En El Cantón Río Verde Se Desplazó Al Sector La Ingeniera Lucía Sosa Junto A su Equipo Técnico Para Reunirse Con De Esmeralda Darle Una Mayor Estabilidad A La Plancha Metálica Para Que De Pase Libre A Los Vehículos Por Su Parte La Ingeniera Lucía Sosa Señaló Que Busca Intensificar Las Tareas Para Que Las 32 Comunidades Que Convergen En Dicho Camino No Queden Bloqueadas Queremos Garantizar Movilidad En El Sector De Igual Manera Más Abajo Estamos Trabajando En El Hachote Estamos Haciendo 4 Kilómetros Con Cascoteo Ahí Estamos También Un Convenio Con El Parroquial De Chantaduro Es 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 Dijo Además Que Luego De Realizados Los Estudios De Los Puentes Sobre Los Ríos Ostiones Y Chumundé Busca Gestionar El Crédito Ante El Banco Del Estado Para La Construcción De Los Mismos Estos Dos Puentes Una Vez Que La Próxima Semana Me Entregue Ya El Definitivo Voy A solicitar Al Banco Del Estado Porque Tenemos Todavía Un grupo Para Presentarlo Y Que Ellos Hagan Todo El Estudio Dado Que Esto Es Emergencia Esto No Es Porque Yo Lo Quiero Hacer Sino Que Esto Tenemos Que Realizarlo Para Poder Garantizar El Desarrollo De Todas Estas Comunidades Y Nos Falta Ubicar El Puente Que Ya Tiene Los Estudios Correspondientes Al Igual Que Sobre Río Pione En El Puente De Hualte Manuel Francisco Suárez Presidente De La Comunidad El Achote Dijo Estar Satisfecho Con Los Trabajos De Cascoteo Que Viene Realizando La Prefectura A Lo Queremos La Terminación De Dicha Obras De Esta Manera La Prefectura Por Medio De Su Autoridad Viene Atendiendo Las Emergencias Que Se Presentan En Cada Sector Como Resultado De Los Aguaceros Que Empezaron A Hacerse Presente Y Con Mucha Fuerza En Algunos Sectores De La Provincia Trabajo Y Corazón Más De Dos Mil Mujeres Se Realizaron El Examen De Segunda Ocasión Trajo Prefectura De Esmeraldas Junto A La Fundación Poli Ugarte Más De Dos Mil Mujeres Participaron De La Campaña De Prevención Contra El Cáncer Cervico Terino Que Por Segunda Ocasión Trajo La Prefecta Lucía Sosa Junto A La Fundación Poli Ugarte En Las Nuevas Instalaciones De La Unidad De Asistencia Médica De La Prefectura 11 Médicos Especialistas Realizaron El Examen De Papa Nicolao A Las Asistentes Sin Costo Alguno Situaciones Que Hemos Visto Son Mujeres Con Servicitis Servicitis Que Van En Diferentes Niveles Leves Moderadas Severas Y Con El Estudio Citológico Pues Lo Que Vamos A Descartar Justamente Que No Tenga Un Tipo De Displasia O Cambios O Ocasionados Por Infecciones Comunes Las Mujeres Que Participaron En Esta Jornada De Salud Agradecieron A Lucía Sosa Quien Viene Realizando Este Tipo De Jornadas Médicas Que Previenen Una Enfermedad Tan Mortal Como Es El Cáncer De Útero Y A La Prefectura Lucía Sosa Porque Gracias A Esto Detectaron Un Prolaxe Y Con Eso Vamos A Llevar A Mi Abuela Al Hospital De Fina Torras Para Ver Si Le Hacen La Operación Urgentemente Los Resultados De Los Exámenes Conjuntamente Con Las Recetas Serán Entregadas En La Primera Semana Del Mes De Diciembre En El Área De Trabajo Social De Unamides De La Prefectura Trabajo Y Corazón En El Recinto Hualte Del Cantón Río Verde La Prefecta Lucía Sosa Se Reunió Con Los Habitantes Del Lugar Aquí Los Comuneros Solicitaron Obras A La Autoridad En El Recinto Hualte Comunidad De La Parroquia Montalvo En El Cantón Río Verde La Ingeniera Lucía Sosa Se Reunió Con Los Moradores De Dicho Sector Y Comunidades Aledañas Con El Fin De Establecer Acuerdos Respecto A Las Obras Que Se Necesitan Para Mejorar Sus Condiciones De En El Ámbito De La Vialidad Durante La Intervención Los Representantes De Cada Comunidad Se En En Priorizar La Construcción Del Puente Sobre El Río Ostiones Y El Mejoramiento De Los 8 Kilómetros De La Carretera Hualte Progreso Moradores No Descansamos Como Yo Le Dije A Usted En Una Información Hasta Que No Arregle Compañera La Carretera Hualte Progreso Por lo menos Números A Las Personas Adultas Ayude A Esa Juventud Que Están Creciendo Para Que Ellos Puedan Seguir En Adelante Compañera Lucía Y No Solamente Para Nuestra Niñez Para Todos Aquellos Que Tenemos Que Pasar Por Este Puente Como Es Los Estudiantes Que También Van A La Parroquia Es Duro Para Quienes No Conocen La Realidad De Este Puente Asimismo Los Presentes Expresaron Su Gratitud A La Prefecta Por Haber Intervenido En La Reparación Del Puente Peatonal Que Permite Cruzar El Río Ostiones El Mismo Que Se Encontraba Deteriorado E Interrumpía La Movilización Del Sector Campesino Que Es Puente No Solamente Es De La Comunidad De Duarte Une Algunas Comunidades Como Balalí Repartidero Milagro También Vienen Unos De Más Abajo Le Damos Gracias Por Que Los Arreglaron El Puente Para Que Pasen Los Niños Por su Parte La Ingenera Lucía Sosa Señaló Que De momento Están Avanzados Los Estudios Del Puente En Referencia Lo Que Permitirá Gestionar Los Queremos Queremos Los Queremos Que Tener El Puente Compañeros Que Sirva Para El Desarrollo De Todos Ustedes Con Puente Habrá Los Cabros Habrá Las Máquinas En Tengo De Todos En relación Al Mejoramiento De La Carretera Hualte Progreso Señaló La Autoridad Que En La Medida Que Se Pueda Contratar Maquinarias Se Atenderá Con El Mejoramiento Parcial Hasta Disponer De Los Recursos Para Una Intervención Definitiva Lo que Tenemos Que Hacer Organizarlos Seguir Haciendo Con Medio Con El Señor Alcaldes Con El GAT Y La Prefectura Y Con Nuestras Máquinas Y Lo Que Alquiler Vamos Avanzando Trabajo Y Corazón Continúen En Nuestra Sintonía Que Ya Retornamos Con Más Información En Vive Esmeraldas Ya Volvemos Con Más De Vive Esmeraldas En La Prefectura Ratificamos La Defensa De Nuestro Territorio Con Obras Estas Son Las Obras Que Hemos Hecho En Las Golondrinas Puente Zabalito Puente El Doctrino Puente Agua Sucia Puente Rancho Quemado Y 38 Alcantarillas Que Mejoran La Vialidad Comunitaria Las Golondrinas Y La Sexta Simón Bolívar Son Y Serán Por Siempre Territorios Esmeraldeños Prefectura De Esmeraldas Trabajo Y Corazón Trabajando Juntos La Provincia Gana En La Independencia Parroquia La Unión Asfaltado Adoquinado Alcantarillas Y Canalizaciones En En Vía Puerto Quito Agradecerle Mucho Imagínese Por esta Linda Obra Que Tenemos Y Por La Que Viene Inversión 645 523 Dólares Es una Belleza Prefectura De Esmeraldas Trabajo Y Corazón ¿Qué entendemos como medio ambiente? No se trata del espacio en que nos desenvolvemos, sino que también abarca seres vivos, agua, suelo, aire y la relación entre sí. ¿Cómo ayudamos a cuidar nuestro ambiente? Nuestra provincia produce más de 400 toneladas de basura, hagamos algo, por ello, reciclemos la basura, separando vidrios de desechos orgánicos, un mensaje del Departamento de Gestión Ambiental, Prefectura de Esmeraldas, Trabajo y Corazón. En la Prefectura de Esmeraldas, los dineros del pueblo son para el pueblo. Puente de 82 metros luz sobre el río Bogotá, Parroquia Carondelet, Cantón San Lorenzo. Inversión, más de 2 millones de dólares. Esta obra que está aquí, que ustedes la ven, señores, al fondo del río Bogotá, que es testigo, es hecha de Lucía Sosa con alma, corazón y vida. ¡Trabajo y corazón! Vive Esmeraldas Eres el aliado estratégico que permite la ejecución de obras que transforman tu vida y conducen a tu familia al progreso. La Prefectura necesita de ti para afianzar el desarrollo que todos queremos. Despedimos esta edición invitándote a que visites nuestras redes sociales y página web. Que esta semana de trabajo sea próspera y gratificante. Hasta pronto. Trabajo Decisión Responsabilidad Responsabilidad Buscamos el desarrollo de nuestra tierra. Uniendo pueblos Construyendo puentes Abriendo caminos hacia el progreso Paz Tranquilidad Esperanza Naturaleza Los colores de nuestra bandera La blanco y verde Porque lo hacemos bien Lo hacemos con ganas Y sobre todo lo hacemos Con trabajo y corazón Lucía Sosa Prefecta Porque la esperanza de un pueblo Está depositada En una administración Seria y responsable Porque lo hacemos Con trabajo y corazón La Prefectura de Esmeraldas Les presentó Su revista informativa Vive Esmeraldas